Y llegamos al episodio final de lo que fue esta Semana Argentina en Honduras. En esta ocasión estamos en Arnó, un restaurante repleto de una variedad de vinos argentinos y las mejores carnes. Pero para eso le damos una bienvenida especial al embajador argentino que nos acompaña en esta ocasión. Arnó, un restaurante repleto de una variedad de vinos argentinos y las mejores carnes. Buenos días a todos queridos amigos. En un año tan complejo como ha sido este para todos nosotros, igual que quisimos seguir con la tradición de la Semana Argentina. Una semana en la cual mostramos todos aquellos productos argentinos que se venden dentro del territorio de la hermana República de Honduras. Para ello intentamos hacer de una manera innovadora mediante cinco muestras durante toda la semana. No quiero dejar de mencionar en este momento tan particular a un querido amigo, un artista joven y muy promisorio argentino, el querido amigo Gustavo León. Queridos amigos, en este saludo final simplemente compartir con ustedes nuestra gran satisfacción por la cantidad de productos que han entrado desde Argentina a Honduras en estos últimos años. Realmente estamos muy agradecidos a todos los importadores, a todo el equipo de la embajada que ha trabajado duramente para esto y a los queridos amigos con los cuales hoy vamos a compartir un brindis final y un exquisito cordero que hizo el chef Arnó. Gracias por ver el video.